¡Fuera! 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 ¡El pueblo tiene hambre! ¡Esto es el valle, papá! ¡Esto es el valle! ¡Detiene hambre! ¡Tácalo! ¡Vacora! ¡M Studio! ¡Mira el valle! ¡Esto es el valle! ¡Tiene hambre! ¡Taceroleaba en el valle San Andrés! ¡Para que agarren mínimo! ¡Fuera! ¡Váyanse pa' afuera! ¡Fuera! ¡Váyanse pa' afuera! ¡Huero de puta! ¡Están sacando a la perda! ¡Sí! ¡Para afuera! ¡Hue puta! ¡Para afuera! ¡El valle papá! ¡El valle! ¡Aquí no se meten a esta cuerda mamá huevo! ¡Fuera! ¡Fuera! a los chavistas de aquí que traigan comida y que el pueblo los apoya mira esto es pueblo, esto es barrio San Andrés, El Valle ¡El pueblo tiene hambre! ¡Fuera! ¡Malparido! ¡Fuera!